Reacción a la broma que le hizo Danibeth Acosio No la vi, yo no vi la broma que le hizo Danibeth Acosio Pero... Vi clips Vi clips Y cuestionables, la verdad Ay, marica, a mí la verdad no me gusta eso, weón A mí no me gustan esas cosas, marica Por ejemplo, vi muchos clips donde hablaban de Aida Como que le tiraban mucho a Aida O sea, se dejó como por debajear mucho, weón En muchos momentos Y pues, eso fue lo que yo vi O sea, como que lo que se volvía viral eran esas cosas O sea, saben que lo viral siempre son Lo que fuera polémico Y por eso fue que no lo vi La verdad, por eso es que no vi eso Si quieren verme hacerme fracasar Llevan años tratando Pero eso no va a pasar Sí, como que ya no se van a respetar, Cisas Entonces yo vi esa weónada Pero pues, marica, yo creo que al final, weón, eso es algo Yo he pillado que Cosio por ahí ha dicho Yo creo que se lo dijo a su exnovia y todo Que es lo que quiere disfrutar su vida y todo Y la novia de él lo dice, papi Y la novia literalmente le vale verga si, marica, está con otras mujeres La novia, weón, lo que quiere es estar con él Y le vale verga si él está con otras mujeres Ya, weón, es la decisión de la novia Y la decisión de él y todo Y ahí la vuelta es cuando entra un tercero, marica, que quiera relacionarse ahí Es que hay da moja cuco por Cosio ahorita de ahí Papi, hay cuánto yo me abrí de ahí Yo no lo entiendo, weón, aida se me hace aquí al lado y todo el mundo Aida, aida, aida Y cuando yo me alejo, aida, aida, aida Que yo digo, hey, marica, es que yo no estoy seguro Que yo no quiero una relación, bro, aida Y ahora sí, cuando ustedes ven esas cosas, weón, ahí sí me dicen Aléjate Papi, yo todo lo tengo claro, ya hay mucho ya O sea, yo la quiero mucho y todo Pero yo sé que no es por una relación, brother Con tal de que ella está bien, yo estoy bien Ya, eso es suficiente para mí Diz que dolido Pero dolido de qué, weón, la gente es como burlada Marica, la gente es como estúpida, perro Esos maricas son muy fáciles, hermano Usted lo único que sabe es si en verdad ella es para usted Y además esos maricas no saben que todo es marketing la plena Claro, obviamente la gente es estúpida La gente piensa que, que, que Papi, todo eso es marketing, weón Así funcionan, cucho, los, 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 los Instagram Papi, usted quiere crecer en Instagram Culece una influencer Listo, ya tiene 100 mil seguidores nuevos Usted quiere crecer en Instagram, meta una relación y sea la infiel Ya tiene 500 mil ¿Y quiere llegar al millón? Culece a dos influencers a la misma vez y suba foto con las dos en Twitter Ya tiene el millón Así es que usted se vuelve tendencia en Colombia La única tendencia que yo veo de cada persona es Este se cuadra con este, este se quita con este A Colombia le encanta mierda Vienen que me van a hacer un cortecito, muchachos Mientras me como este rico y delicioso granizado W Con la capa de la W con la suya Mientras de las dos Con la mía ¿Quieren ver mi? Mi capa para que me motilen Una capa personalizada, muchachos Es que hazla, hazla ¿Qué caja el meme de eso, weón? De verdad Papi, está haciendo un calor últimamente en Medellín No, uff Uy, parce, que cosa tan impresionante Vamos a la Barbería de la Gloria con ese aire Uy, papi, si no hubiéramos puesto ese aire en la Barbería Fue una mierdota No, en ese momento me habíamos dicho ¿Qué calor tan asqueroso, nea? De verdad Uff Es que no marco ser que eso crema Esa ni la capa Esa ni la capa mía No, papi Qué grosería ¿Qué grosería, buff? Ok Ey, banana Julián Tú, tiusu Porfa Pero, ¿por qué los de mi tangri van a quedar tan lejos de tarima del evento? ¿Cómo así? Yo no sé, weón Yo no he visto eso Aquí en Barraquilla ahora mismo estamos a 45 grados O sea, sanción térmica Se acaba de morir un mar de un infarto Ey, ¿ustedes enteraron de lo del... Lo de Kiskel Submarino? Sí ¿Qué es eso, weón? Que es que había una empresa que creó un submarino Y se llevaron como a 5 personas Y pues quedaron como importantes, ricos Pagaron pues eso Y era para ir a ver los restos del Titán Ajá Y se perdió Pues el submarino se perdió, weón O sea, no se... ¿Nunca apareció? No Que... Mira esta Y les quedaba nomás como... ¿Cuántas? 20 horas como de oxígeno, ¿no? O sea, todavía pueden estar vivos Pues se supone Lo están buscando, pero... No, pero en el océano Exacto Uy, que gonorrea, weón Una aguja en un pajar, weón Sí, sabe, bro 250 mil dólares pagó cada uno Pasa mierdota Y ya morí Ah, que ya lo encontraron muertos Sí Ah, no sabía, weón ¿Qué significa implosionó? ¿Qué explotó? Pues que sabes que eso no se podía abrir por dentro La presión Sí No se podía abrir por dentro, weón Por la presión O sea, no tenía La salida de emergencia No Solo se podía abrir desde afuera Papi, pero gente tan millonaria ¿Qué putas? ¿Qué quiere hacer? ¿Para qué quiere vivir a ver los restos del Titanic? Ah, imagínense Ya no saben qué gastar Ya no saben ni qué hacer con la plata A esos malparidos, weón Papi, gente millonaria Uy, perro Uy, perro Qué gonorrea Y es que los tesoros Uy, no, bro Eso va a ser chimba de película en Netflix Sí, Titanic 2 Claro Pero, pero es que el Titanic Que es un misterio, weón Pero es que yo, por ejemplo Ha salido puras cosas de esas Y aparece que el Titanic Insiste que lo hundió el propio Bueno Ah, que para cobrar un seguro Sí, sabes Papi, esa es buena Y el marica se bajó Se bajó el último momento, weón No se sabía que se iba a hundir Ese marica se bajó Sí, sabes Y estaban en la embarcación En la embarcación como los A ver, como le digo No los enemigos Sino como también Personas que comercializaban Como con eso Debo así Pues hoy Putas Se los mató Y quedó viva Como ella más Rose Esa de la viejita Esa de la niña está viva todavía Yo no sé, weón Yo creo que ella murió Un sierra Pero estaba buscando Las vulnerarias La estaban buscando de tiempo En el submarino Estaba la fundadora De la empresa del submarino No Esa historia la inventaron No, y quién se aguanta A Chanti Ahorita llegué yo a la casa Y Chanti era abajo Y es que Submarinos Organizado todo Y hoy que está hablando Este weóncito Organizado A esos maricas Lo secuestraron Papi Habla con una autoridad Que usted no puede decir Un puto culo Cuando usted llega a decir Marica Deja de inventar ¿Qué deja de inventar? Si weóncito Siempre es con unas teorías Conspirativas más extrañas ¿Y a qué hora sale el vuelo? Ahorita las Tengo que estar allá Creo que a las 6 Uy perro Ese tránsito Está mejor dicho ¿Qué tal el carrito Nuevo que viste afuera? Una belleza ¿Qué? ¿Qué? Uy ese camaro Dios mío ¿Qué camaro? Es que está hablando Broder Uh-huh Jajaja Jajaja Si lo que se O lo pone a uno Pues yo Si me pregunta Y Eh Un puto culo Un puto culo Un puto culo Un puto culo Gracias.